¿Por qué la consejería envía dinero a la Desaladora de Escombreras, Sociedad Anónima, de forma indirecta, utilizando como intermediaria a ESAMUR, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, del Grupo Parlamentario Podemos? Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Bueno, pues a raíz del estudio de los presupuestos, el propio título de la pregunta casi hace la misma pregunta, que es esa. ¿Por qué la consejería envía dinero a la empresa Desaladora de Escombreras, Sociedad Anónima, y lo hace de forma indirecta, utilizando como intermediaria a ESAMUR? Muchas gracias, señor Urbina. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Ya me sonó que esta pregunta iba a aparecer cuando intervino usted en la sesión referida a los presupuestos y paso a contestarle de la forma más clara posible, y estoy segura que cuando termine mi exposición, que espero no comerme los cuatro minutos, le quedará suficientemente aclarado este tema. El artículo 2 de la Ley 6.2013 establece que se suprime el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, EPA, siendo sus funciones asumidas por la Consejería Competente en materia de Agua, es decir, la Consejería de Agricultura. En su disposición adicional primera de esa ley, se establece que la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, ESAMUR, asumirá las competencias del extinto ente público del agua en materia de gestión, producción y explotación de recursos hídricos destinados al abastecimiento y obtenidos por el procedimiento de exhalación de aguas en instalaciones de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por tanto, a raíz de dicha ley, el 25 de octubre de 2013, la Consejería publica la orden de 10 de octubre por la que se procede al traspaso efectivo de competencias y funciones del Ente Público del Agua a ESAMUR, adscrita a la Consejería de Agricultura y Agua en ese momento. ESAMUR suscribe encomiendas de gestión con desaladoras de escombreras, mediante las cuales se le encarga la realización de las funciones que inicialmente correspondían al extinto EPA. En las encomiendas suscritas, en el apartado sobre la financiación de la encomienda, se establece que ESAMUR transferirá a la empresa, en concepto de subvención-dotación, las cantidades reflejadas anualmente en la Ley de Presupuestos. Por tanto, es a ESAMUR al que le corresponde transferir a desaladora las cantidades necesarias para financiar sus gastos corrientes y de capital. En consecuencia, en este ejercicio, en los capítulos 4 y 7 del programa 512-A, se establecen las cantidades a transferir en tres proyectos, como bien conoce. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor Urbino. Muchas gracias. Eso forma parte de todo el proceso y, bueno, conocíamos estas cuestiones. Yo voy a puntualizar una más de todo este proceso, por el cual extinta la EPA y pasada las funciones a ESAMUR, que nos consta. Luego ESAMUR va recibiendo encomiendas de gestión para deshacer el entuerto que supone la disolución de este ente, que va dejando gestiones a medio cumplir y contratos leoninos o draconianos, elija el animal que quiera para calificarlos. Nos supone, pues, un lastre a las cuentas públicas. Y lo que supone es que se está subvencionando la actividad de una empresa que, desde hace años, según informes de Intervención General, incluso los servicios jurídicos, se recomendaba o se indicaba su no viabilidad. Y hay incluso acuerdos de Consejo de Gobierno que recomendaban su extinción. La realidad es que no se extingue. La realidad es que la empresa que fue en su día comprada por la matriz absorbe a su propia matriz. Y, de hecho, lo que nos encontramos ahora es que se extingue, se extinguió la famosa empresa Hidronostrum y queda de saladora de escombreras. Por supuesto, cuya encomienda de gestión tiene ESAMUR, pero formalmente desde el 2 de enero del 2015. Entonces, sabemos que este mecanismo se está utilizando de manera indirecta, de momento, para transferirle los 15 millones que hay aquí indicados. Yo lo que me gustaría es, si usted nos pudiera profundizar, y aprovecho esta pregunta, para ver si a través de otras consejerías también se está subvencionando indirectamente a de saladora. El presupuesto administrativo se cierra con esto, pero indica que requiere una subvención de 15 millones para que esa empresa no tenga su presupuesto administrativo en números rojos. Y la última cosa que yo le quería decir, quizá para acabar un poco en plan positivo, es decirle que, como usted bien conoce, las evoluciones de este mercadeo sobre precios de desaladoras, que empezó en 569, que fue el lucro cesante, que ha pasado en 180, según nos anunció el presidente Valcárcel, que en una negociación todavía no aclarada en lugar y tiempo, se fijó en 180, y indicios serios, tanto por el presidente Garre como por nuestros propios cálculos, que podrían dar entre 111 y 140. Si consiguiéramos esa cantidad, el año que viene no tendrán que meter 15 millones de subvención a desaladoras escombreras. Y esa yo creo que será la buena noticia. Muchas gracias por su respuesta, y esperemos que juntos podamos quitar esta losa sobre las cuentas de la comunidad autónoma. Muchas gracias, señor Urbina. Tiene la palabra la señora consejera. Señor Urbina, pregunta demagógica para hablar de la desaladora, porque veo que lo que me pregunta sabe la respuesta. Entonces, no entiendo muy bien para qué me lo pregunta. Usted me pregunta que yo le diga por qué se hace un envío desde Esamur a desaladoras de escombreras. Yo vengo aquí y le explico con todo lujo de detalles en qué se basa esa aportación, que no es nada ni directa ni en mano ni… No, no, una transferencia, capítulos 4 y 7, tres partidas, desde esta consejería, de la que depende Esamur, a desaladora. Usted habla de todo lujo de detalles, de comisiones de investigación. Yo he venido aquí a contestarle a su pregunta. Su pregunta queda perfectamente aclarada. Esamur suscribe encomiendas de gestión con desaladora. Se le encarga la realización de las funciones que tenía el EPA. Esas encomiendas quedan recogidas en base a transferencias en los presupuestos. Y está todo tan claro como el agua que sale de la desaladora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.